Estadísticas oficiales indican que el lunes 13 de julio fallecieron 11 personas por coronavirus, pero ese mismo día la alcaldía de San Salvador realizó 29 entierros con protocolo COVID-19. En total ya superan las 700 inhumaciones bajo estas condiciones. Se realizaron 29 inhumaciones en el cementerio municipal La Bermeja, con eso totalizamos 701 inhumaciones por COVID-19 comprobado o presunto. San Salvador es el municipio con más casos de COVID-19 y como parte de sus medidas preventivas, la alcaldía desarrolló una jornada médica y de desinfección en el barrio Santanita. Otra acción que realizamos es una limpieza profunda y sanitización de las calles y aceras de este sector, para lo cual estaremos desplegando nuestro modelo de equipo de motobarredoras y personal de la dirección de desechos sólidos. El alcalde también le apuesta a construir un hospital municipal para atender pacientes con COVID-19 y que costará 3 millones de dólares. Parte de una fundación que le debía impuestos y tasas municipales a la alcaldía, tendrá una inversión como de millón y medio más o menos en obras de infraestructura y se estima otro millón y medio en equipamiento. Estamos haciendo los esfuerzos con diferentes ciudades y países amigos, así como con el sector privado, para poder obtener la mayor cantidad de equipo donado y así reducir la inversión que sería con fondos propios, productos de una emisión de bonos. El Edil estima que entregarán la obra entre noviembre y diciembre de este año. Para Teleprensa, Canal 33, Víctor Hernández.